Estás viendo Estelares Seguimos dando desarrollo a esta conversación Nelson que tenemos, ya hablamos un poco de cómo va a estar la ciudad en el tema de movilidad, en el tema de sanciones pero ahora vamos a conocer una faceta de Nelson en donde él tiene como, es un hobby o no, no, es una profesión Es una profesión, sí Es una profesión, Nelson, yo no quiero darle más largas a la presentación, que sea más bien usted quien le cuente a los televidentes cómo ha llegado usted a esta pasión Bueno, desde muy niño yo siempre estuve inclinado con las pinturas, las esculturas y cuando terminé mi bachillerato no había en Bucaramanga un sitio donde pudiera estudiar artes que era mi sueño, yo deseaba mucho estudiar artes Pero ya estando trabajando en el tránsito, afortunadamente se creó el programa de Bellas Artes de la UIS y me matriculé a estudiar la carrera de maestría en Bellas Artes De ahí soy egresado y cuando terminé mis estudios me vincularon como docente en este mismo... Entonces, he estado dedicado a la pintura, a la escultura, en la universidad las clases que editaba eran de modelado del cuerpo, pintura del cuerpo, modelado del rostro, modelado del torso Entonces, todo lo que tenía que ver con la figura humana Entonces, de ahí la facilidad que he tenido para desarrollar figuras en diferentes materiales y eso me llevó a mí a ir mejorando también la técnica Ya no utilicé madera como soporte, como esqueleto, sino que utilicé alambre galvanizado Le di la forma y empecé a cubrir con papel, con cinta Ya cuando tenía la forma, pues empezaba a moldear la cara Y después echaba pintura, tratando de lograr el parecido más fiel al compañero Inclusive a veces iban compañeros y me servían como modelo para que yo los hiciera Y bueno, después de eso se le colocaba la ropa y los recibíamos en algunas partes Algunos los utilizábamos en campañas de tránsito Otros los expuse yo como obras artísticas en algunos sitios de la ciudad En la Cámara de Comercio, por lo menos Y así se ha desarrollado la propuesta artística ¿Cuánto tiempo puede llevar la elaboración de una escultura de estas? Sí, aproximadamente unos 15 días 15 días es una técnica que se llama papel maché Que consiste en utilizar papel con agua y colbón Para que se forme una masa Entonces esa masa me permite dar formas Y después ya de estar seco, pues ya puedo pulir un poco con lijas o pulidoras Y pintar y lograr parecidos humanos Y tú tienes tu propio taller donde desarrollas esto Sí, yo tengo un taller en la casa, un garaje Y ahí desarrollo las esculturas y también las pinturas Yo también tengo una serie de pinturas que son basadas precisamente en el contexto urbano Sí, cuando yo estoy trabajando como agente de tránsito Yo llevo mi cámara y tomo fotografías de personajes urbanos Después lo llevo al computador Y ahí selecciono algunas figuras Y hago los bocetos para realizar las pinturas Nelson, de estas esculturas ¿Has realizado solo de tu núcleo de amigos o también has realizado de gente famosa? No, pues solamente han sido como del grupo de agentes de tránsito Es que lo que pasa es que me gusta la idea porque Porque es como raro que se haga una escultura de un agente de tránsito Que sería una persona muy normalita Y entonces eso causa como un poquito más de preguntas Si hago de pronto un famoso pues ya la gente Ah, sí, sí, claro, esas son las esculturas que hacen de cera Entonces me parece como más importante darle prioridad a mis compañeros de tránsito A esos héroes anónimos A esos héroes anónimos Y de paso pues todavía nos divertimos con los trabajos que realizamos ¿Qué dice tu esposa, tu familia acerca de este arte? Ah, no, ellos se sienten muy orgullosos Porque con el arte pues hemos conseguido muchas cosas Yo he ganado algunos premios a nivel nacional ¿Como cuáles, por ejemplo? Por lo menos me gané un primer puesto en el Salón de Agosto del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá ¿Con las esculturas? No, ahí fue con pintura ¿Con pintura? Sí, con pintura Digamos en un salón regional de artistas También obtuve una mención Y el derecho a participar en el Salón Nacional Cuando estuve estudiando también gané varios premios en la universidad Y también he realizado algunos proyectos comunitarios con estudiantes de la UIS Hace unos dos años hicimos un bodegón gigante en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Que eran una piña, una manzana, unas uvas Pero de tamaño gigante Realizadas con desechos Con papeles, bolsas, plásticos, latas Y tuvimos el apoyo del Instituto Municipal de Cultura Que nos dio una beca para apoyarnos en ese proyecto ¿Has visto esta pasión o esta profesión Como algo que te genere buenos recursos económicos O no lo has visto de esa manera? Sí, sí Esto es otra alternativa que tengo como persona A mí me llega mucho trabajo de arte Me llegan trabajos de pintura, de escultura De hacer un muñeco Y bueno, yo de hacer pesebres Inclusive en ese tiempo de Navidad Estoy haciendo ahorita el pesebre de tránsito Y mucha gente me busca para que le haga el pesebre Entonces eso me genera algunos ingresos adicionales Me imagino que con todo ese estrés Que recibe en la calle todo el ruido Entra usted a su taller y como que es otra atmósfera Es otro mundo Y es un placer estar ahí Sí, esa pregunta es muy interesante Porque precisamente Cuando yo estaba estudiando Y necesitaba realizar el proyecto de grado Yo pensaba que mi trabajo tenía que partir Precisamente de mi labor como agente de tránsito Y entonces las primeras pinturas que hice Fueron un poco de manchas y cosas Y imágenes Y unos cuadros totalmente llenos de cosas Y entonces eso me producía como más cansancio De que mis pinturas eran muy cargadas Entonces me producía cansancio De ahí me vino la idea de hacer unas pinturas un poco planas Más limpias No solo colores Colores impecables Y eso me produce descanso Como me produce tranquilidad Entonces Precisamente me ha servido la labor de tránsito para eso Para desarrollar mi labor artística Muy bien Nelson, vamos a hacer una nueva pausa Y ya seguimos dando desarrollo A esta interesante entrevista Estamos hablando con Nelson Gómez Agente de tránsito de la ciudad de Bucaramanga Y licenciado en Artes Plásticas de la UIS ¿Verdad? Su pasión El arte Y su trabajo Un poco No tan ¿Cómo lo podríamos llamar? No tan Satisfactorio Tan satisfactorio Estar ordenando un poco el caos vehicular de nuestra ciudad Nelson ¿Qué proyección desde la parte artística visualiza? Desde la parte artística Pues yo me veo en unos años dedicada a pintar y hacer esculturas Me veo ya retirado de la labor de agente de tránsito y entregarme de lleno al arte Estoy realizando ahorita unos proyectos de una exposición de pintura precisamente Que va a ser más o menos para el mes de mayo Y preparando unos trabajos para presentar unas becas Una convocatoria para unas becas que da la gobernación de Santander Muy bien ¿Ya has ganado alguna en anteriores oportunidades? No, no he participado todavía Hasta ahora voy a participar Nelson, gracias por atender este llamado de Estelares Queríamos contar con su presencia Y pues mostrarle a nuestros televidentes Que desde varios campos y varios roles Se está construyendo paz y calidad de vida en nuestro país Las cámaras de nuestro programa están abiertas Para que se despliega con un mensaje de Navidad O el mensaje que usted le quiera dar a todos los conductores de nuestra ciudad Bueno, sí, para todos los conductores y los amables televidentes de la ciudad Una invitación para que en esta fiesta de Navidad Seamos lo más prudentes posible Evitemos accidentes No conduzcamos en estado de embraguez Dejemos el vehículo en la casa Tratemos de ser un poquito amables con la ciudad De colaborar En no estacionar nuestros vehículos en la calle Nosotros como agentes de tránsito no queremos sancionar a nadie Pero las circunstancias nos obligan Y pues desearles que tengan unas fiestas muy agradables Muy bien En paz y en cordial armonía Esta recomendación también para nuestros televidentes de Cúcuta Y de Barranca y pues de toda el área metropolitana ¿Algo más? No ¿No más? Muchas gracias El tamal y la natilla es lo que nos espera Los regalos Listo Nelson, muchísimas gracias nuevamente a todos nuestros televidentes Invitados a que sigan conectados de lunes a jueves a las 8 de la noche En repetición de lunes a viernes a las 3 y 30 Hasta pronto Hola mis amigos les habla Barbarita Yo no es que sea chismosa pero a la información es que sea pecado No se pierdan nuestro magazín Estelares Une Que es el único que nos une con toda la noticia del deporte, el humor y los chismes Nos vemos todos los lunes a jueves 8 de la noche Estelares El magazín que nos une Cada noche con invitados que con sus historias y vivencias Aportan a la cultura y progreso de la región Véanos de lunes a jueves en emisión estelar a las 8 de la noche Y en repetición de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde Si desea participar o pautar en nuestro programa Contáctenos al 631-906